Tengo algo que decirte, Peter. Dilo. No resultará. Tú y yo. ¿Qué? No quiero volverte a ver. ¿De qué estás hablando? No lo sé. Me siento sola. Y tú no me apoyas. Ya no puedo más. Se acabó. No. Por favor. Por favor, no digas eso. Sí. He sido egoísta, pero... ¿Puedo ser mejor? No es tan simple. Nos amamos. Yo te amo. Tenemos problemas. Las parejas los tienen y lo solucionan. Hablan para resolverlo. Jamás me abandonas, te dije. Y te fuiste con ese mi Cristo. ¿Ves esto? No. ¿Sabes qué es? Lo que quería para nosotros. Hay alguien más, ¿oíste? Me enamoré de alguien más. Yo sé que algún día volverás buscándome, mi amor. Pero ese día ya no estaré para ti. Esta sonrisa que ahora tengo me la hiciste solo tú. Ya no creía en el amor, pero llegaste con tu luz. Borraste mi pasado y en verdad te lo agradezco. Trataré de ser perfecto como un príncipe de cuento. Tú me hablaste del pasado que te hizo tanto daño. Somos tan iguales, similares, que encajamos. Mi miedo en esta vida es perderte para siempre. O que te canses de este idiota y ya no quieras verme. No sé qué pasaría en el día que no te encuentre. Quizás me sienta tan mal que quiera llamar a la muerte. Pero no podría hacerlo porque quiero que estés bien. Así estés con alguien más. Mi olvido no debe doler. Y es que esto es un miedo que me ataca rara vez. Y si Dios me lo permite, te amaré hasta la vejez. Oye mi vida, me encantan tus ojitos. Cuando los estoy mirando, me pierdo en el infinito. Y tengo miedo de que algún día te vayas. Y no te pueda encontrar y vuelva la soledad. Miedo de que algún día te vayas. Tú eres mi felicidad, te amaré hasta el final. He llorado varias veces por ti. Hola. No quiero llorar. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Entiéndeme mujer. Quiero lo que me vas a contar. Mira al que me gusta y le hablo muy seguido. Me estoy enamorando, yo no lo hubiera querido. No sé, pero algo tiene. Me llama la atención y no sé si a ella le cause la misma ilusión. Cuéntame más. Cada cuanto la miras por tu cara de alegría. Se ve que en verdad la admiras. Más que eso, sueño con darle un primer beso. Pero sé que todo esto conlleva un proceso. Quiero invitarla a salir. ¿Y por qué no lo haces? Tengo miedo. ¿A qué? A que me rechace. Inténtalo. Puede que acepte la salida. Pero si pasa lo contrario, me sacará de su vida. Tal vez después te arrepientas de no haberle preguntado. Lucha por ella si la quieres a tu lado. Está bien, la invitaré. Luego te cuento qué pasó. Gracias por tu consejo. Mucho me motivó. Muchas veces te ilusionas. Te enamoras de personas en quien no deberías fijarte. ¿Te gusta ella o él? Nada puedes hacer. Pues a tu corazón no lo mandas. ¿Qué sucedió? Te veo distraído. ¿Acaso te rechazó? Te noto entristecido. No, al contrario, aceptó y salimos. Fuimos al cine y un helado nos comimos. Entre pláticas y risas le dije que era bonita. ¿Y cómo reaccionó? Me aclaró que no era una cita, que salía conmigo. Pero como amigos escuché un sonido en mi pecho. Era mi corazón partido. Le dije que me gustaba. ¿Y qué te respondió? Que le gustaba otro y eso más me dolió. En serio lo lamento. No sé qué estás pensando. Descuida, yo sabía que me estaba arriesgando. Querer a quien quiere a alguien más. Es muy triste por mi tonto consejo. Fue que la perdiste. Busqué amor en unos ojos que ni siquiera me miran. Bueno, yo sé de alguien que por ti suspira. Ella. Muchas veces te ilusionas. Te enamoras de personas. En quien no deberías fijarte. Te gusta ella o él. Nada puedes hacer. Pues a tu corazón no lo manda. En serio sabes de alguien que por mí suspira. Dime quién es o creeré que lo que dices es mentira. Tú la conoces. Con ella has hablado. Incluso en este momento la tienes a tu lado. ¿Eres tú? Sí. Qué sorpresa me has dado. Porque esto de ti no me lo hubiera imaginado. Es que ya no aguanto ver. Sufrir a quien quiero. Sabes que para mí tu sonrisa es lo primero. Eres mi amiga y desde siempre lo has sido. Te he contado de mi vida y de novias que he tenido. Lo sé y me daban celos cada vez que me contabas. Que cada cosa que hacías tu novia no valoraba. Mira, te tengo confianza y no quiero ilusionarte. Es que la verdad no quisiera lastimarte. ¿Me estás diciendo que por mí no sientes nada? No dije eso. De haber sabido mejor me quedo callada. Muchas veces te ilusionas. Te enamoras de personas. En quien no deberías fijarte. Te gusta ella o él. Nada puedes hacer. Pues a tu corazón no lo manda. Me conoces más que nadie. Y mentirte no puedo de perderte como amiga. La verdad tengo miedo. No quisiera que pensaras que no quiero verte más. ¿Qué propones? ¿Qué dejemos esto atrás? Tenía la ilusión de estar en tu corazón. No puedo corresponderte. Perdón, confundiste amistad con amor y fue tu error. No elegí enamorarme de ti y me das dolor. También estoy destrozado, me acaban de rechazar. Te confesé mi amor para tu herida sanar. Muchas veces no dormí por no saber cómo decirte. ¿Qué me gustaba si no fueras a reírte? Trato de imaginarlo y no te veo como novia. No quisiera utilizarte para olvidar lo que me agobia. Ya nada será igual y es mejor dejar de abrierte. Me dolería tenerte cerca y no poder besarte. Muchas veces te ilusionas. Te enamoras de personas en quien no deberías fijarte. ¿Te gusta ella o él? Nada puedes hacer. Pues a tu corazón no lo manda. Te pido que me perdones, no quise ser así. Pero es que estoy en shock por lo que ayer viví. Te propongo algo. Dime cuál es tu propuesta. No sé cómo lo tomes ya que te encuentras molesta por haberte rechazado. Me retracto, te mentí. La verdad es que me gustas y te quiero junto a mí. ¿Cómo dices eso? Me estás ilusionando. No te atrevas a mentirme. ¿No ves que estoy llorando? No te estoy mintiendo. Quisiera que lo intentemos. Y tomados de la mano un gigante amor formemos. Me cuesta procesarlo. Entenderlo no consigo. Pues me habías dicho antes que no te veías conmigo. Estaba confundido con el corazón tan roto. Que no me puse a pensar en lo que había entre nosotros. Entonces, ¿qué dices? ¿Te atreves a intentarlo? Juro que a tu corazón yo me encargo de cuidarlo. Muchas veces te ilusionas. Te enamoras de personas. En quien no deberías fijarte. Te gusta ella o él. Nada puedes hacer. Pues a tu corazón no lo mandas. Dime, ¿ya lo pensaste? ¿Cuál es tu respuesta? A vivir esta mentira no me encuentro dispuesta. ¿Por qué dices eso? Ya no sigas, por favor. Me dices que te gusto por lástima o no. Ya no hago ese esfuerzo. No fijas que me quieres. ¿Acaso no te das cuenta que así más me hieres? Lo siento. No quería verte llorar. Y por ti era capaz de intentarte amar. No quieras demostrar algo que no sientes realmente. Entonces dime por qué no te saco de mi mente. Es por el remordimiento. ¿Quieres reparar el daño? Has perdido mi amistad. Quedaremos como extraños. Ni como novia. Ni como amiga. Yo sigo mi camino. Y que Diosito te bendiga. Un placer conocerte y que fueras mi confidente. Aunque pensé que tu amistad la tendría para siempre. Muchas veces te ilusionas. Te enamoras de personas. En quien no deberías fijarte. Te gusta ella o él. Nada puedes hacer. Pues a tu corazón no lo mandas. No deberías fijarte. No deberías fijarte. Gracias.